Camacho, juego de defensor, de tres, y bueno, la verdad que tenemos expectativa, viajamos mucho y espero que el viaje de vuelta sea con los tres puntos. Bueno, soy Juan Cruz Grandazo, como dice Andrés, tenemos muchas expectativas, muchas ganas de poder sacar el partido adelante y poder llevarnos al. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo vienen reputando? No, muy bien, con muchas ganas. El grupo siempre se caracterizó por estar unido, así que el grupo la verdad que está muy bien y tiene muchas ganas de sacar adelante el partido de la noche. ¿Qué saben de Independiente Rivadavia? Bueno, sabemos que tiene jugadores muy importantes, jugadores rápidos, que juegan muy bien también en el tema del ataque, son muy ofensivos. También sabemos que tiene muchos goles en contra y tenemos que aprovechar eso, que es nuestra virtud, tenemos buena gente de contraataque. Y...